Bienvenidos a un vídeo más, esta vez les estaré trayendo una guía de Gwen con todas las habilidades, combos y mucho más. Así que si quieres jugar al campeón como todo un pro, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y no olvides de suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y bueno, vamos a empezar con el vídeo. Primero hablaremos de las habilidades de Gwen. Pasiva, mil cortes. Los ataques básicos de Gwen infligen daño mágico adicional equivalente a un porcentaje de la vida máxima de sus enemigos al impactar. Y los ataques básicos contra campeones hacen que se cure parte del daño infligido. Q, corta corta. Gwen ataca rápidamente con sus tijeras, de 2 a 6 veces, lo que inflige daño mágico en un cono. Como mínimo, Gwen realizará 2 cortes, a lo que sumará corte por cada ataque básico que haya asestado a un enemigo, con un máximo de 4 cortes, lo que hará un total de 6 cortes. Y infligirá daño verdadero a los enemigos que se encuentren en el centro de cada corte, además del daño mágico adicional de la pasiva. W, niebla consagrada. Gwen teje la niebla consagrada para que le rodee durante 5 segundos, lo que le otorga armadura y resistencia mágica mientras se encuentra en su interior. Los enemigos que estén fuera de la niebla no podrán seleccionar a Gwen ni golpearla con habilidades. Y la niebla se moverá para seguir a Gwen la primera vez que intente salir de ella. La niebla se moverá para seguir a Gwen la primera vez que intente salir de ella, pero se disipará la siguiente vez. E, salto y corte. Gwen se desliza una pequeña distancia y potencia sus ataques, lo que aumenta su alcance, su velocidad y les otorga daño mágico al impactar durante 4 segundos. Atacar a un enemigo durante este periodo de tiempo restaura un 50% del enfriamiento de estabilidad. R, bordado. Gwen puede utilizar bordado hasta 3 veces, pero debe golpear a un enemigo en 8 segundos para desbloquear el siguiente uso de la habilidad. En cada lanzamiento dispara agujas en línea recta, lo que inflige daño mágico. Ralentiza a los enemigos y aplica el daño mágico adicional de la pasiva de Gwen. El primer lanzamiento dispara 1 aguja, el segundo lanzamiento dispara 3 y el último lanzamiento dispara 5. Es decir, un total de 9 agujas y de 9 aplicaciones de 1000 cortes a los enemigos golpeados. Y una vez que hemos hablado de sus habilidades, pasaremos a hablar sobre runas, objetos y orden de habilidades. También deciros que os dejaré un link en la descripción. Así, si cambian las runas, las podréis ver. Y de esta forma, la guía no se quedará desactualizada de forma tan rápida. Actualmente, las runas más recomendadas con Gwen son en la rama de precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Y en la rama de dominación, impacto repentino y cazador voraz. Luego iremos con velocidad de ataque y las resistencias correspondientes. Y ahora que hemos hablado de las runas, pasaremos a hablar sobre el orden de habilidades. Con Gwen empezaremos al nivel 1 con la Q, al nivel 2 con la E y al nivel 3 con la W. Y el orden de maxeo de habilidades será primero la Q, luego la E y finalmente la W. Y siempre subiendo la R en sus respectivos niveles. Y bueno, una vez que hemos hablado de las runas y su orden de habilidades, pasaremos a hablar sobre qué objetos nos compraremos. Como objeto inicial iremos con las pociones de corrupción o con el escudo de Doran, dependiendo de cuánta supervivencia queramos. Y finalmente compraremos el guardián de visión. Mientras que los objetos esenciales de Gwen, que son los que prácticamente llevaremos en todas las partidas, son iniciar con el diente de Nashor y luego iremos a poder crear grietas. Y ya de último, los objetos situacionales que dependerán del equipo enemigo y de la partida, son el Zonias o el Velo de Lada para la supervivencia, Bastón del Vacío y Rabadon para el daño, o incluso objetos como el Morelo para quitar curaciones. O en otras situaciones tendremos el Liche o el Impulso Cósmico. Gwen, al ser un campeón de daño mágico de la Toplane, tiene muchas formas de builearse y adaptarse a las partidas según la situación. Y tal y como dije antes, en la descripción os voy a dejar un link para que podáis ver tanto las runas como las builds por si en algún momento las han cambiado y de esta forma la guía no se queda desactualizada de forma tan rápida. Y bueno, ya pasaremos con una de las partes que más os gustan. Los combos de Gwen. Primero hablaremos de los combos básicos del campeón y para qué funciona cada uno. Y luego añadiremos los combos con el Flash. Así que una vez dicho esto, empecemos. Primero hablaremos del combo más básico de Gwen y el que más usaremos en fase de líneas. Primero nos aseguraremos de tener la pasiva cargada y luego lanzaremos la W más la E más la Q. Este será el combo más básico para realizar tradeos cortos en línea. El siguiente combo, y este es un combo un poco más largo, será lanzar primero la E, instantáneamente lanzar la W, cuatro autoataques consecutivos, luego la Q más autoataque y finalizaremos con la E para irnos si ya queremos acabar con el tradeo. Y la tiraremos para adelante si lo que queremos es acabar con el enemigo. Y ya iremos con el combo más difícil y en donde añadiremos la definitiva. Este combo trata de lanzar primero la E, le daremos a la primera R automáticamente y luego a la W lanzaremos tres autoataques consecutivos y luego lanzaremos la segunda R, autoataque más la Q, más autoataque y finalizaremos con la última definitiva. Y ya luego simplemente lanzaremos autoataques para acabar. Este es el combo que más daño va a realizar y de la forma más eficaz para hacer que la ulti haga el máximo daño posible. Y luego ya iremos con los combos con el flash. Básicamente son dos combos bastante fáciles. El primero trata de lanzar la Q y reposicionarnos con el flash. Y el segundo combo es para cuando queremos alcanzar a un objetivo que está tremendamente lejos. Lo que haremos será lanzar primero la Q, luego la E y finalmente el flash. Es más que nada para pillar desprevenido al enemigo. Estos realmente serían los combos más importantes de Wynn, ya que luego lo único que me queda por explicar es que tienes que tener en cuenta que puedes utilizar la E para reposicionar la Q, para de esta forma asegurarte de realizar la máxima cantidad de daño posible. Y esto fue todo por el día de hoy. Simplemente os quería dar las gracias por pasaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y si es así no os olvidéis de darle al botón de suscribirse ya que subo vídeo prácticamente diariamente. Además de que tengo muchas otras guías parecidas a esta. Así que chicos, esto es todo por el día de hoy y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.